Pocas veces los amantes de los animales se le miden a tener dos mascotas, pero Milena Morales se atrevió. Esta es la historia de Paulina y Corcho. Estas señoritas son mamá e hija y Paulina llegó hace 8 años y llegó por un regalo. Mi primer novio se había ido a vivir a Medellín, entonces yo quedé una perrita y llegó el día que me dijo acompáñenme al aeropuerto que tengo que hacer una vuelta. Me recogió en la universidad y yo le dije bueno listo vamos. Cuando entré a una parte como de carga y yo, carga que hacemos acá. Y cuando me entregaron un buacal y esta señorita acaba de llegar a Medellín, tenía dos meses. Y a los dos meses y medio le hice los exámenes pues como de ruido, de atención en la veterinaria y me dieron que sí, que era zorla, pero pues de todas maneras decidí quedarme con ella y no decidí cambiarla. A raíz de eso pues solamente un perrito desarrolla otro tipo de habilidades, el olfato de ella es una cosa loca. Muy mala mamá, pésima mamá, o sea pero pésima. Ella el primer día se quería acosporque a verme conmigo desde que tiene dos meses en mi cama. Entonces ya llegó porque fuimos a la veterinaria, tuvo sus cachorros, yo le armé una cama divina, la de mi cama, todo. Y ella apenas me miraba y cada vez que podía se montaba la cama. Solamente pues estaba muy mal hecho. ¿Qué me tocó a mí? Bajarme y acostarme con ellas. Entonces era mi cuerpo en posición fetal, ella en posición fetal, los cachorritos ahí y estaba dependiendo. Pero muy mala mamá, muy mala mamá. Es súper desprendida, pero se adora, o sea llevan seis años juntas. Juega todo el tiempo. Pero acá los papeles invirtieron, yo siento que Corcho siente que es la mamá y ella la hija. Ella es muy amorosa, muy amorosa, pero pasada con todo el mundo. Ella se levanta desde mañana, se me pone acá en el pecho, me besa, me abraza. A mí me encanta porque esta es una raza que aprende muy rápido las cosas que hay que aprender. Como salir, hacer sus necesidades afuera, son muy públicos, son muy limpios. Me encanta que no son destructores, o sea para el apartamento es perfecto. Han sido nueve años de complicidad, de amistad. Saben perfectamente cuando yo estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy llorando, cuando estoy enferma. Es el motivo para llegar a mi casa. Es un amor que te recarga. Los animales cargan en positivo cuando uno tiene un día malo. Eso es un amor que es divino. Y más allá de lo que crean, yo creo en Dios, creo que son regalos que la vida a uno le mandó. Y que es bueno tenerlos experimentados.